El dólar ha bajado en términos de poder adquisitivo, tanto como un 25% desde 2020. Así que has perdido 25% de tu poder adquisitivo en 4 años. Bitcoin, durante ese mismo periodo de tiempo, ha subido un 800%. Y lo que creo que la gente está empezando a darse cuenta es, espera un minuto, si almaceno parte o una gran parte de mi riqueza en Bitcoin, todo lo que me rodea se vuelve más barato con el tiempo en lugar de más caro. Familia, perspectiva muy interesante la que nos comenta Anthony Pompiano, como la inflación aprieta por el aumento del gasto fiscal, el dinero inteligente va en búsqueda de activos que ofrezcan un rendimiento, digamos, un poquito superior al que ofrecen los activos tradicionales. Y en ese punto, pues bueno, Bitcoin es el número uno. Sería interesante que nos preguntásemos por qué se han aprobado los ETF de Bitcoin al contado en Wall Street y por qué BlackRock ha sido el que ha abanderado este movimiento. Bueno, pues precisamente el director de ETFs de BlackRock nos va a dar una explicación sobre esto. Principalmente por el interés de los inversores, llevan años diciendo que quieren un ETF que les proporcione exposición al Bitcoin. Les gustaba el activo, pero querían un vehículo sólido y seguro para exponerse a él. Así que este es un gran paso adelante para que los inversores obtengan ese fácil acceso a este activo. Pero también muchos inversores, por primera vez, pueden comprar Bitcoin. Simplemente no estaba disponible para muchos de ellos, ya que solo podían comprar cosas que se negocian en bolsas como ETFs. Así que ahora ves a todo un grupo de inversores que están pensando en comprar este activo por primera vez. Esto desmonta un poco la teoría de que los ETFs se están comprando por los minoristas. Bueno, no lo sabemos, quizás sea así, pero la realidad es que me extraña un poco ver a los minoristas entrando en los ETFs cuando pueden comprar perfectamente el activo y poseerlos ellos mediante Coinbase o mediante plataformas como Binance. Y es que como comentamos en el último vídeo, recordad que la banca privada está a las puertas de empezar a ofrecer servicios de Bitcoin a sus clientes. Y claro, yo creo que el mercado está a las puertas de una noticia de una gran empresa que haya comprado Bitcoin en este primer trimestre, o que, por ejemplo, un gran banco empieza a ofrecer servicios de Bitcoin a sus clientes para salir disparado al alza. Es la sensación que yo tengo, evidentemente puedo estar equivocado. Ahora mismo Goldman Sachs y Citi se unen a la lista de socios del ETF de Bitcoin de BlackRock y es que la banca privada ofrecerá Bitcoin a sus clientes a través de este fondo ETF. Y es que fijaos porque en esta lista consta nada más y nada menos que Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Citadel, ABN y otras tantas como por ejemplo JP Morgan. Es decir, estamos hablando de un gran número de bancos que están interesados en ofrecer servicios de Bitcoin a sus clientes. Estoy bastante convencido que esto va a ser una bomba cuando se acepte. Y es que la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado en Wall Street ha sido un precedente para el resto del mundo y estoy bastante convencido que a medida que avance este año 2024 y también el año 2025, vamos a ver otro tipo de países de mayor y menor relevancia aceptando también ETFs de Bitcoin al contado. Y os podéis imaginar lo que eso puede significar en el precio. En estos momentos el principal competidor de Estados Unidos, China, está a las puertas de aceptar también un ETF de Bitcoin al contado. Y es que fijaos porque el regulador de Hong Kong acelera la aprobación del ETF de Bitcoin al contado. Y es que atención porque en principio se van a aprobar cuatro fondos ETF de Bitcoin al contado y según el medio de Tencent News, el primer lote de ETF de Bitcoin al contado se aprobará en la región antes del 15 de abril. Esta misma semana podríamos tener esta aprobación y veremos qué tipo de impacto supone en el precio. Y si nos preguntamos realmente por qué ahora mismo las instituciones están queriendo acumular Bitcoin, por qué tanto interés de repente en Bitcoin. Y es que la inflación tiene mucho que ver con esto que os estoy comentando. Fijaos que ahora mismo tenemos una inflación en Estados Unidos del 3.5%. Realmente el dato de ayer no fue nada alarmante. Simplemente la inflación en Estados Unidos se mantiene lateral entre el 3 y el 4%. Pero esto hace que los bienes y servicios que nos rodean aumenten de precio. Y evidentemente el dinero inteligente busca activos alternativos que den mayores rentabilidades que el sector tradicional. Y como hemos dicho antes, Bitcoin es el rey. Ahora muchos nos preguntamos, ¿cuándo se podría ver en el mercado la primera bajada de tipos de interés? Pues eso nos lo va a decir José Wittner de Negocios TV. ¿Cuándo va a bajar tipos? ¿Junio? ¿12 de junio? No. ¿31 de julio? 57,3%. ¿De qué no bajan los tipos? ¿18 de septiembre? 45%. Bueno, si la baja el 18 de septiembre sin haberla bajado antes. Bueno, pues ya estáis viendo que en principio, justo antes de las presidenciales, tendríamos la primera bajada de tipos de interés. Y es muy interesante porque el día de ayer Biden, en una rueda de prensa, comentó No sé lo que va a hacer la Reserva Federal, pero este año vamos a tener una bajada de tipos de interés. Básicamente las políticas fiscales son las que son. Hemos llegado a un punto de no retorno en el cual el poder impera por encima del bienestar de la ciudadanía. Y esto lo saben las instituciones que están apostando por Bitcoin, un activo finito en tiempos de abundancia monetaria. Fijaos que desde la aprobación de los ETF hemos tenido la acumulación más importante de las ballenas de Bitcoin, de 100 a 1000 Bitcoins, de toda la historia. Esto es una auténtica salvajada. Si lo vemos en perspectiva, pues bueno, no sé. ¿Cómo podemos comparar este tipo de acumulación en un pasado? Realmente no hemos tenido un periodo tan vertical desde el año 2012-2013. Una etapa muy, muy temprana para el activo. Y si nos vamos a ver qué es lo que están haciendo también las ballenas de 1000 a 10.000 Bitcoins, nos damos cuenta que ahora mismo están en pleno proceso acumulativo. Es decir, pensar que ya hemos visto el top del mercado cuando los principales protagonistas de, en este caso, la cadena de bloques de Bitcoin, las grandes ballenas, están acumulando de manera descarada, pues me extraña un poquito. Yo creo que sí que podríamos tener algún tipo de pausa, pero el mercado alcista no pienso que haya finalizado. De hecho, daos cuenta que en la zona de máximos de los anteriores ciclos, teníamos a estas ballenas vendiendo Bitcoin, mientras el activo seguía escalando a niveles superiores. Y en estos momentos, por el momento, no hemos tenido ese tipo de señal bajista. Y si pasamos a ver qué es lo que están haciendo los fondos ETF en Wall Street, fijaos que el día de ayer, a pesar del dato de inflación, volvieron a acumular 1800 Bitcoins. Esto daos cuenta que, a pesar de ser una cifra que no parece mucho, se compraron el día de ayer dos veces la cantidad de Bitcoin que se minó. Y si pasamos al halving, esto sería comprar cuatro veces la cantidad de Bitcoin que se mina. Por lo tanto, estamos hablando de que probablemente con el halving, tan solo con que la demanda se mantenga, y fijaos lo que hemos hablado, ¿no? Estamos hablando de que la banca privada va a empezar a ofrecer Bitcoin a sus clientes, por lo que podríamos ver hay un nuevo flujo de entrada de dinero al mercado y también que los fondos ETF en Hong Kong van a ser aprobados en breve. Es decir, yo pienso que la demanda va a aumentar. Pero bueno, tan solo con que la demanda se mantenga, creo que podríamos ver un shock en la oferta muy interesante para, ahora nos contará cuándo, Antoni Pompliano. Creo que la reducción a la mitad es entender la ley de la oferta y la demanda. Si se reduce la oferta de 900 Bitcoin a 450 y la demanda sigue siendo la misma, no necesitamos más demanda para que el precio suba. Solo necesitamos que la demanda siga siendo la misma, reducir la oferta a la mitad y entonces el precio debería subir. Pero de nuevo, no va a suceder de la noche a la mañana. Se necesitan unos meses para que esto funcione en Bitcoin. Así que creo que la gente debe esperar de 6 a 12 meses más tarde para ver realmente ese aumento en el precio por el halving. Pues ya habéis escuchado, según Antoni Pompliano, que es un tío que lleva muchísimos años en Bitcoin y desde luego que me quito el sombrero porque fue uno de los que empezó a defender Bitcoin a muerte, por ejemplo, en el mercado bajista del año 2017-18, cuando los medios de comunicación se estaban intentando cargar el activo, él iba por la CNBC y por este tipo de platos de televisión defendiendo a Bitcoin. Ahora mismo nos dice que entre 6 y 12 meses veremos la explosión, el shock en la oferta. Fijaos, si nos vamos a ver qué es lo que pasó en el halving del año 2016, 12 meses después, Bitcoin estaba en niveles de los 3.000 dólares. Es decir, que desde el halving hasta 12 meses después había subido un 366%, pero aún lo mejor estaba por llegar. Si nos vamos a ver el último halving de junio, bueno mayo, concretamente del año 2020, estaríamos hablando que 12 meses después, Bitcoin estaba en zona ya de máximos históricos. Efectivamente, habíamos visto la zona de máximos históricos. Y si ahora estamos hablando que tenemos el halving este mismo mes de abril, 12 meses después, ya deberíamos haber visto el shock en la oferta y eso nos pondría en abril del año 2025, más o menos en la zona que yo tengo marcada como mi etapa de venta. Recordad, familia, que estamos a tan solo a 8 días y 9 horas del halving de Bitcoin. En el último vídeo hablábamos que el halving iba a tener lugar el sábado 20 y ahora se está adelantando un poquito para el viernes 19. Evidentemente, yo creo que esto ya, vamos a ser claros, está descontado en el precio, pero siempre hace ilusión tener este tipo de eventos en un activo que llevas haciendo el seguimiento tanto tiempo. Y fijaos el bonito comportamiento que está teniendo el día de hoy en Bitcoin, que ha tenido un rechazo muy claro en esta zona que yo he detectado que es la más importante para atacar zona de máximos. Si estamos por encima de los 71.000 dólares de manera sostenida, creo que hay una altísima probabilidad de venir a atacar zona de máximos en esta semana o en la semana que viene. Y lo más importante es que después de cerrar el gap, hemos confirmado la zona 1 de nuevo como soporte después de haberla perdido. Por lo que los mínimos del día de ayer, bajo mi punto de vista, van a ser claves en esta estructura triangular que llevamos en gráfica diaria, esta paradita de cuatro semanas. Tanto en cuanto nos mantengamos por encima de los mínimos del día de ayer, mi escenario de ataque a máximos históricos en el corto plazo sigue vigente. Y para finalizar, repasaremos el SP500 porque se encuentra en un punto clave. Fijaos que esta mañana ha atacado y perforado ligeramente el nivel del 5.175. Es un nivel tremendamente importante porque de romperlo estaría confirmando este hombro cabeza a hombro y podríamos ver al SP500 en niveles de los 5.050 puntos. Cosa que evidentemente no va a ser, digamos, favorable para ver un Bitcoin en máximos históricos. Sin embargo, si tenemos una fuerte reacción después de la perforación que hemos visto esta mañana y vemos una rotación hacia la parte alta, esto solamente es una lateralización, una pausa, una corrección en tiempo para quien sabe lo que va a pasar. Pero desde luego, que si este movimiento viene de la mano de algún buen día en finales de estas semanas de compras en los ETF, Bitcoin lo podría celebrar con un ataque a máximos históricos. Familia, os dejo por aquí abajo el código QR para que os descarguéis. Juan Fury, la verdad que apostaron por mí en Mercado Bajista. Es una aplicación de trading que he probado durante más de un año ya y es la número uno bajo mi punto de vista para hacer swing trading, que es el tipo de operación que menos riesgo tiene para todos los que estáis empezando. Aún así, que sepáis también que tengo una formación 100% gratuita para que tengáis gestión de riesgo antes de realizar cualquier tipo de operativa. Si te descargas la aplicación y me envías a mi Instagram la palabra formación, una persona de mi equipo te enviará esta formación para que la disfrutes. Un fuerte abrazo y nos vemos este domingo. ¡Chao, familia!